Hola amigos, quiero invitarlos este próximo viernes 4 de agosto del 2023 para que escuchen mi programa de radio que se llama El Pelado Investiga Políticamente Incorrecto. Aquí debajo aparecen nuestras redes sociales y por supuesto el blogspot oficial donde van a poder escuchar este programa que, como dice bien su título, es políticamente incorrecto.